Muy buenas, otra vez a aquel que vea este vídeo. Hoy quería probar algo un poquito distinto, quería volver al Need for Speed más fuerte de 2012, el peor Need for Speed. Bueno, tampoco me parece tan malo, solo me parece inferior al de 2005, pero aún así me parece un juego bastante guay. Y bueno, es un juego que me he pasado en directos de Twitch hace bastante tiempo, hace años de esto, pero aún así quería volver a este juego porque no probé los coches de DLC. Bueno, por mi cuenta he podido probar unos cuantos, pero no los coches de... los coches mostwantes. Aquí mismo tengo uno de ellos, el que voy a probar hoy en este vídeo, el BMW M3 GTR del mostwante de 2005 precisamente, solo que no viene con el color original. Me gustaría tener el original de las rayas azules y estas cosas, pero por desgracia parece que no lo puedo conseguir porque he intentado saltar a todos los M3 GTR que tenía disponibles y no me ha salido ninguno de estos. A lo mejor me queda uno por descubrir y este es el original, no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, quería aprovechar un poco y probarlo en algunas carreras. Quería probarlo también en la carrera en la cual lo desbloqueas, que es esta, Mostwanted M3 GTR. Vamos a iniciar la carrera. Siempre al principio de estas carreras Mostwanted tienes una cinemática bastante peculiar y extraña, aunque bueno, creo que tiene cierto simbolismo con el coche en sí. En fin, aquí tenemos el sol. ¿Qué relación tiene con el M3 GTR? Bueno, ahora lo veremos. Bueno, el sol y muchas cosas ahora mismo salen. Y todo eso no era más que el faro del coche. Vamos a ver qué puedo hacer contra este coche con otro M3 GTR, no mejorado ni modificado en ningún aspecto. Y creo que este sí que tiene el color original, sí, este sí que tiene el color original, aunque bueno, está en blanco y negro aquí. En realidad es azul y no sé si blanco o plateado, pero bueno, aquí lo tenemos. Este es el último coche que consigues en el Mostwanted de 2005. También es el primer coche que conduces, pero bueno, lo conduces durante el prólogo y ya está, no lo puedes conducir más. A ver si puedo con él, con este coche. Si no, no pasa nada, ya lo he desbloqueado. Así que continuaría simplemente con las carreras normales y corrientes. Vamos a ver si puedo hacerle un derribo. Así, así me facilito las cosas. Este juego es como una mezcla entre un E4 Speed y un Burnout. Básicamente, ostras, está acercándose bastante por atrás. Vaya, se ve que corre bastante más que yo en... Ostras, ha saltado un coche de policía. Corre bastante más que yo en tierra y en raíles. ¡Wow! Vale, casi me estampo contra el coche de policía. Aquí no me van a cambiar de color, no, solo me voy a arreglar el coche. Bueno, pues nada, tengo que intentar seguirle el ritmo al M3 este hasta el final de la carrera. O sea, me parece que va a ser difícil teniendo en cuenta que me acabo de estampar. Y que cuando lo intenté por mi cuenta, pues... Solo pude ganarle una vez y no me estampé ni una sola vez, aquella vez. Mucho... Mucho me he querido ahí. En fin. A ver, a ver, a ver si lo alcanzo. En fin, parece que el coche de policía va a por él y no a por mí. Esto debería simplificarme un poco las cosas. A ver, a ver. A ver si... A ver si lo alcanzo. Vale, esta curva es muy complicada. Bueno, quizás no demasiado, pero es muy cerrada y viene un poco a ciegas. Así que, bueno, más vale esperársela. Ahí no, ahí está la meta. Bueno, no he podido ganarle esta vez, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir mejorando el coche y vamos a ver qué puedo hacer con él. No sé si este vídeo tendrá éxito o no en mi canal, porque sé que... Las cosas relacionadas con coches parecen tener más visitas en... Se ha matado el M3. Parecen tener más visitas que en mis otros vídeos, pero al mismo tiempo esto es un juego antiguo y no un favorito de la gente. Así que, bueno, ya veré cómo sale. A lo mejor si sale bien, pues hago otro vídeo de este juego. Así que, bueno, si ves este vídeo y te está gustando, no dudes en darle a like. Esto me indica que es una buena idea hacer otro vídeo sobre este juego. A ver, vamos a iniciar la primera carrera que hay disponible con este coche. Y vamos a hacer dos o tres carreras y vamos a ver qué tal. Sé que lo iré mejorando poco a poco. Ahora mismo, si ganas esta carrera, consigues neumáticos 4x4 y nitro. No sé si me servirán de algo los neumáticos 4x4, porque tampoco sé si pasaré mucho en caminos de tierra con este coche. O si será casi todo asfalto. A ver, en fin, en todo caso empieza la carrera. Tenemos un Porsche en la pista. También tenemos un BMW. Parece que hay muchos coches alemanes. A ver, a ver. Ostras, bueno, no solo esto. Veo que también hay un... Hay un camaro aquí. A ver, a ver. Eh, ah, maldita, se ha querido derribarlo. ¡Wow! Bueno, pues lo he derribado. No como yo tenía pensado. Pero bueno, aún así lo he derribado. Espero que no se oiga el ventilador en el nico tan poco. Estoy muriendo de calor. Eh, a ver. Vale, voy en cuarta posición y queda 4 kilómetros. Queda bastante de carrera. Toma. Bien. Otro menos. Bueno, digo otro menos, pero vuelve a aparecer a Fendry Spawn después de estamparse. Como tomar el burnout, oye. Me gustaría también probar el burnout en mi canal. Pero no sé si esto conseguiría bastantes visitas. Tampoco sé cómo, en qué formato lo haría. O sea, que no sé si haría como 3 primeras carreras. O 3 carreras así después de haberme pasado el juego. No sé exactamente cómo hacerlo. Tengo que... Tengo que pensármelo. A ver. En todo caso quedan 2 kilómetros. Y voy segundo. En primera posición tenemos un Pops. No sé si un 911. Sí, parece un 911. En fin. Ahí. En 911 para afuera. Bien. Pues voy primero. A ver si... A ver si me mantengo de esta manera. A ver, a ver. Vale, queda un kilómetro. Tiene que quedar bastante poco de la carrera. Me gustan estas carreteras de montaña en plan inicial D. Aunque, bueno, un poco anchas para ser tipo de inicial D. A ver, a ver. Ahí está el final. Bien, primera carrera, primera victoria. Ha sido bastante fácil. Vamos a instalar todo lo que ha ido desbloqueado. Así tengo nitro y estas cosas. A ver, a ver. Llegar entre los 3 primeros. Vale, bastante... Ostras. Control derecha. Será este. Para aplicar, vale. Por alguna razón este juego no va muy bien con mi mando. Mi mando solo... Solo puedo utilizar el mando para conducir. Para navegar por los menús tengo que utilizar el teclado. Creo que es porque mi mando será demasiado moderno para este juego. Porque no tengo problemas con los demás. A ver, antes de pasar a la siguiente carrera. Quiero pasar a otro M3 GTR. Porque sé que tiene varios diseños distintos según de donde lo recojas. Este es el primer sitio de Jux Park. Vamos a Ripley's Point. A ver, vamos a darle a saltar al... Coche. Hablando de saltar coche. A ver. Vamos a saltar y de coche. Vamos a darle a esto cambiar. Coche. BMW. M3 GTR. Ripley's Point. Vamos a saltar al coche. Y aquí lo tendremos con otro diseño. Porque si lo pasas por el este de cambiar de color no te cambia el diseño. De hecho, solo te arregla el coche. Aquí tenemos 24 SEB. O sea, básicamente un coche patrocinado por un 24 horas. Genial. En fin. En fin. Vamos a la siguiente carrera. A ver qué tal. A ver qué tal me sale. Voy a probar una carrera con cada diseño. No sé si hay algún otro que encontrar por ahí con el diseño original. Espero que sí. Pero todavía no lo he encontrado. Así que si alguien lo sabe, pues que me lo digan. Ostras. Una persecución policial. Que alguien me lo diga en comentarios. En fin. Las persecuciones policiales también tienen cinemáticas. Como podéis ver, peculiares. La rueda de policías. Una estrategia muy avanzada para perseguir a la gente. Es la técnica secreta de la policía para arrestar a criminales. En fin. A ver. Vámonos. Vámonos por aquí. A ver si consigo escapar. Ahora tengo nitro. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Pierde a la policía. Sí. Esa es la idea. No sé si conseguiría batir un récord. Pero bueno. No importa. Lo ideal es conseguir escapar de la policía. Sé que no es fácil en este juego. Tampoco es excesivamente difícil. Pero tampoco. Tampoco es muy fácil. No puedes derrumbar el entorno como en el boss once de 2005 para escapar a la poli. Pero bueno. Puedes derribarlos en plan. En plan. En plan. En plan. Así que bueno. Tiene sus cosas guays. Digamos. Digámoslo así. Vale. Aquí tenemos un bloqueo policial. Entonces voy a irme por aquí. Ostras. Aparecen policías incluso de ahí. Vale. Esto no. Esto no es bueno. A ver. A ver. A ver. No sé si va a aparecer algún poli por ahí. Así que voy a. Voy a girar por este lado. Hmm. Vale. Pues que me lleva por donde quería que me llevase. Ya estoy escapando de la policía. Quiero. Quiero pasar por la parte de arriba del puente. Porque creo que ahí no me van a. No me van a ver. Al menos eso espero. Esta es la parte de arriba del puente. Ahí. Vale. Ahora lo que tendría que hacer es esperar a que. Baje el nivel de. De policía. Espero que aquí arriba no me vean. En serio. Si no pues. Habré cometido un error en quedarme quieto aquí. Pero bueno. Veo que viene un policía por ahí. Espero que no me vea. Espero que no me vea. Me ha visto. Maldita sea. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Yo me voy por aquí. De todas formas por donde estaba yendo. Veo que. Veo que también había policías. Me he podido asaltar el bloqueo policial. Así que bueno. Esto me tiene que facilitar la tarea. Oye. Ahora me vendría bien encontrar un taller. Ay. Me he estampado. Bueno. Lo que iba diciendo. Encontrar un taller de. De coches. Porque sé que. Te baja un nivel de. De persecución policial. El hecho de pasar por un taller sin que te vean. Pero no te tienen que ver. Pensaba que había un taller por aquí cerca. Pero veo que estaba. Estaba equivocado. A ver. Voy a intentar meterme por. No. Esto no es un callejón por el que me pueda meter. Vaya. Voy a hacer que los policías aparezcan más rápidamente cerca de mí. O sea que me vuelvan a perseguir. Oro. He escapado. Bien. Encima he conseguido el oro. Eso está bastante guay. Marchas cortas disponible. Y carrocería. Aerodinámica. 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 Disponible también. Vale. A ver. Tenemos esto. Y tenemos esto. Vale. Bien. Pues vamos a probar el último diseño que tengo desbloqueado al menos. Y pues vamos a hacer una última carrera también. A ver. Persecución de linda. Sí. Eso. De eso me he dado cuenta. A ver. BMW. Aquí. M3GTR. Fairheaven. Central. Saltar al coche. Ahí. Vamos a ver. Aquí está el último diseño. Este diseño me mola bastante. No será icónico como el de 2005. Pero bueno. Aún así me mola. Vamos a probar una última carrera. Como he dicho. High stakes. Vamos a probar esto. Prueba de sprint. Me he estampado. Lo malo de tener un menú mientras estás jugando es que estas cosas pasan a menudo si no prestas atención. Fijar destino. Vaya. No puedo ir a la carrera automáticamente. Tengo que... Tengo que seguir el GPS. Bueno. He estado a 8 kilómetros. No pasa nada. Vamos a pasear por el mapa. Oye. Espero no encontrarme con demasiados policías por el camino. Sería cuanto menos fastidioso. Pero bueno. Vamos a ver. La idea es... La idea es llegar. No llegar sin problemas. No hay más. Bueno. Supongo que iré más rápido por la autopista. Este coche me imagino que correrá más que la mayoría de BMWs del juego. Supongo que correrá parecido a un supercoche por ser un coche tuneado. Aunque bueno. Es algo que me imagino. La verdad es que no tengo... No tengo ni idea. A ver. 6 kilómetros. Me voy acercando. Vale. Hay que coger la primera salida. Bueno. Esta salida. A ver. Vaya. No quiero estamparme con los coches del tráfico. Esto hará que... Que llegue más lentamente al sitio. Y no queremos eso. El post y a maní por fin. Necesidad de la velocidad. Así que bueno. O necesidad de velocidad. Ya. No importa mucho realmente. A ver. 4 kilómetros. Bien. Ya he hecho la mitad del camino. Solo ha tardado una eternidad. A ver. Oh vaya. Vale. Tenemos coche de policía aquí. Creo que si voy lentito. Lentito. Tranquilito. Despacito. Y con buena letra. No me van a perseguir. A no ser que vean mi coche y digan. Este coche es ilegal. Tenemos que perseguirlo. Ah. 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 Bien. Jeje. Tocas capaz. Perfecto. 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 Bien. La estrategia de parecer que sigo las normas de tráfico puntero. La estrategia de no estamparse. Sin embargo no ha funcionado. Vámonos por aquí. Bueno. Con cuidado que aquí hay un coche ruso. Y bien. Pues continuamos con el camino. Creo que... No sé si hubiese sido mejor que cortase esa parte o simplemente que haga el camino. Si no pues oye. Os podría decir. Oye. Hace buen tiempo últimamente. Hace calor y esas cosas. Por el día que son. Jeje. En fin. Dejemos las boterías aquí. Jeje. Eh. A ver. Vale, bien. Persecución el unida. Vale. Me he quedado un kilómetro. Así que estoy bastante cerca. Uh. Vaya. Vale. Por aquí. Uh. Va. Vale. Uh. Ahí. Jeje. Vaya. Bueno. Hubiera podido hacer esto más limpiamente. En fin. Aquí está la carrera. Vamos a ver cómo sale. Prueba de spin. High stakes. Me imagino que será una carrera contra adversarios. Y no una persecución policial. Uh. Siempre hay cinemáticas peculiares en este juego. Yo recuerdo que cuando... Cuando me envié este juego por primera vez me preguntaba si... Si este juego intentaba ser un juego de miedo o algo así. Por... Por las cinemáticas. Lo cual no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que es un juego de coches. Pero bueno. En fin. Que empiece la carrera. Ostras. Con coches clásicos de los niños que eran antiguos. Hmm. Este creo que es del underground. No sé si del 1 o del 2. Bueno. En todo caso se ha estampado bien. Y aquí delante tenemos un post 911. Y un Lamborghini Diablo S1. No pasa. Este... Este coche me mola. El Lamborghini Diablo. Bueno. Literalmente... Es el... Es el... La imagen de mi canal. Así que bueno. No... No es ninguna sorpresa. A ver. Vamos a... ¡Ay! ¡Ah! ¡Maldita sea! El policía no me ha dejado estampar al corredor. No me ha dejado ayudarle. ¡Ay! ¡Oh! Vaya. Vaya, vaya. En fin. De momento voy segundo. Tampoco voy tan mal. Encima solo tengo que estampar a este. ¡Eh! ¡Eh! No le estoy dándolo bastante fuerte. ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno. No pasa nada. Lo he adelantado. Y con la litro. Pues me imagino que me alejaré de él. A ver. Aquí hay posibilidad de conseguir todavía más micro. A ver. Bien. Aquí no hay loción policial. ¡Uh! Vaya vamos. Entonces quiero estamparme contra... Contra nada, la verdad. Aquí unidad diverso y de torre puertos. La idea es correr, no estamparse. No es el BIMMG Drive for Breakfast. Y bueno. Me estoy... Me estoy acercando al final. Bueno. A la mitad de la carrera, al menos. No sé cuántos kilómetros tenía. ¡Ostras! Y esta carrera desde un principio casi salgo... Casi me salgo de la pista. Casi me tiro por el barranco. Bueno, ahí se están estampando todos un poquito. En fin. Yo voy a intentar seguir manteniéndome en primera posición. Espero que salga bien la cosa. Vale. Un kilómetro con... Un kilómetro y medio queda. Bien. Yo creo que me mantengo en primera posición durante este tiempo. Aunque bueno. Se ve que los coches de policía están acelerando bastante. Dentro de poco estarán detrás de mí. No sé qué tendrán estos coches de policía bajo el capo. Pero madre mía. Para ser sedanes normales y corrientes. Corren mucho. Bien. Ahí está la meta. Pues oye. Esto ha sido el BMW M3 GTR del Need for Speed Most Wanted de 2005. A pesar de que no tiene el diseño exacto del Need for Speed Most Wanted de 2005. Pero bueno. Aún así. Tiene el kit de carrocería. Supongo. Supongo que me puedo alegrar al menos por esto. Y nada. Espero... Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado pues... Dadle a like. Suscribiros. Compartid. Mándame un comentario. Si no os ha gustado pues podéis darle a dislike. Que no pasa nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y sea... Sea cuando sea. Espero que os gusten los vídeos sobre cosas de coches. Chao gente. Chao gente.